Y eso es de sombrero, arriba del sombrero, ¿no es? En Reino Sata, Maulipas, los hombres son decididos Por eso lo recordamos, cantando en estos corridos Han matado a llevar sus catetas, a un federal de camino Y era de mierda el bollilumbre, al peligro desafiaba Honor le hacía el uniforme, ya la espalda que encargaba En las calles tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Vamos a ver si es cierto que se acuerda ¡Listo! ¡Vamos a escucharla con Javier Peña! Cuando su deber cumplía, cuando sonriendo decía Cuando sonriendo decía Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes 13 Cuando el chalejo de mayo, Javier le decía al jefe Tan de pronto sonó una meteorología, y a los costes quiero tu muerte ¡Vamos a escucharla con Javier Peña! El Corrido de Gerardo El Corrido de Gerardo